En el retén de la Loma De agentes y de soldados Este león ya crió melena Van a tener que matarlo No van a no ser rieguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración Ahí pusieron retén Por ahorita la reacción Lo triste es que la transporte Perrito lo regaló Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los sangriñaron Junto con la jovencita En ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora entrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalanguera No verme de puro miedo Mis armas no las entregó Para quedar en el cerró Yo no me fío de esa gente Que no desnumbra el dinero Que no desnumbra el dinero Que no desnumbra el dinero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Abiné No se les va a olvidar Le enviamos a la clave de siete Se le enviamos a su padre Saluditos